Carlos Curicinche reclama apoyo a Vladimir Serrón. En la entrevista que obtuvimos con el alcalde del distrito del Tambo, Carlos Curicinche, respecto a la inundación que ocurrió en el pasaje Tumbes en el distrito del Tambo, dio a conocer que Vladimir Serrón no lo apoya. ¿Acaso los problemas políticos del Partido de Lapis hace que Curicinche no realice bien su gestión, ya que según lo manifiesta no recibiría apoyo de la región? ¿Acaso se volvió a repetir, como el caso de Aldrin Zárate allá por el 2015, cuando también se disvinculó del partido de Vladimir Serrón? Esperemos que estos disgustos políticos no afecten a los ciudadanos, que dieron su confianza para que trabajen por bien de la población. ¡Gracias!